Este viernes 17 de junio será el segundo día sin IVA del año 2022, fecha en que la comunidad podrá disfrutar de super descuentos en todo lo que tiene que ver con tecnología, electrodomésticos y más. Por eso, Bestec abre sus puertas para recibir a los ciudadanos de Barranca Bermeja, con el fin de que no se pierdan la posibilidad de adquirir buenos productos a excelentes precios. Vamos a invitar a todos los barranqueños a que se acerquen a este gran día sin IVA y aprovechen de todos los descuentos y obviamente de los productos seleccionados que tendrán ese día el descuento del IVA. Entonces, primeramente quería comentarles que tendremos toda la parte de silletería, escritorio con descuento, tendremos lo que son marca DJI con descuento y sin IVA, también tendremos lo que son celulares sin IVA, tendremos también relojería sin IVA, parlantería sin IVA. Y lo que no esté sin IVA, le vamos a regalar un descuento especial para que no se quede usted sin su producto. También que podrán disfrutar de todo lo que tenemos en marca de televisores para este gran día sin IVA que también aplican. Entonces tenemos en marca Samsung, en marca Exclusive y pues aquí los vamos a esperar. En Bestec podrán adquirir tecnología y productos seleccionados sin el IVA. Además, la comunidad de Barranca Bermeja podrá disfrutar de otros descuentos que ofrece esta tienda tecnológica del puerto petrolero. Bienvenida a toda nuestra comunidad barranqueña, a nuestra tienda Bestec, aquí podrán encontrar todo lo que necesitan en tecnología y no solamente en eso, sino insumos para impresoras, insumos para computador, accesorios para computador. También podrán encontrar todo lo que es relojería, parlantería, silletería, escritorio y también pues extendemos una gran invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si quiere adquirir mayor información, puede ingresar a sus redes sociales Instagram y Facebook en donde lo encuentran como Bestec BCA o comunicarse directamente a través de su número celular 315-421-0648.